Por ejemplo, que era, por ejemplo, caña, pero a lo mejor hace más tiempo, o sea, no sé cuantos años exactamente, pero si ustedes ven todavía, por ejemplo, para cortazar, salva tierra, hay todavía muchos chacuacos que se usaban, que se producían en un mojichú, mucha caña, y se hacía piloncillo, por ejemplo, era un producto muy importante. Otro cultivo también que, por ejemplo, para Valle, Jaral, y eso que era muy importante, a unos 50, 60 años era el haba, haba se sembraba mucho, y ahora es muy poquito lo que se llama. Entonces, bueno, eso que nos indica que ha habido algunos cambios definitivamente en el uso del suelo, las condiciones de mercado posiblemente van cambiando, pero bueno, aquí lo interesante es aprovechar ese potencial de Guanajuato, el hecho que haya sido en un tiempo el granero en México, pues las condiciones aún siguen para acá, pero por eso es parte de nuestro quehacer, ¿cómo podemos contribuir en esto, de sus cultivos que de alguna manera se han dejado de trabajar por algunas circunstancias? Pero bueno, lo interesante es cómo es contribuir a lo que es el proceso, digamos, de generación de tecnología para desarrollar elementos. En mi lógica mental, porque no soy especialista en el tema, por supuesto, estoy aprendiendo de lo que estoy escuchando de mis invitados, en mi lógica mental la otra pregunta sería, ¿qué cultivos hoy sí se trabajan en Guanajuato, en ese mismo periodo de tiempo, en esos datos que ustedes tienen, que antes no optaban por ellos los campesinos? No sé, por ejemplo, en el caso de tribu, no sé cuánto sea, Cebada, por ejemplo, Cebada, Cebada, creo que es una de las que está entrando precisamente por esas cuestiones de que requiere menor cantidad de agua, no sé qué otros. Bueno, últimamente, doctor Manuel, se ha logrado colectar y propagar y tratar de establecer, rescate lo que son los arbutivos nativos, en zonas degradadas, lo que CONAPO clasifica, en nivel 4 y con nivel 5. Esto tiene su trascendencia desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista técnico, pues son prácticamente, tenemos muchas especies que no están declaradas como tal en extinción, pero que en realidad, en el medio real, así han estado. Entonces, la doctora Terroles, la maestra Santa, un investigador de reciente contratación, Miguel Ángel Hernández, un equipo de trabajo bastante sólido, se abocaron pues a caracterizar, a colectar, a propagar, etc., toda esta riqueza que tenemos en el Estado, en cuanto a las arbutivas nativas. Y realmente es interesante. Por ejemplo, vemos en las zonas urbanas, cómo se está tratando pues de reconsiderar o revalorar o aquilatar lo que tenemos como arbutivas nativas. De tal manera que en muchas de las zonas verdes se está implementando esto. Y no nada más aquí, ya tenemos antecedentes en otras ciudades, en otros estados, Querétaro, Voscalientes, etc., donde se está haciendo. Entonces, ahí se ha hecho un trabajo bastante arduo, bastante interesante en este sentido. También se ha estado de alguna manera consolidando bajo un sistema de expertise los conocimientos que se tienen en algunos frutales caduciforios, como el grano. También tenemos en el caso de Granada, en algo de Nebollaba, tenemos ahí algunas colores aquí en el campo experimental, donde debido a las exigencias, como están cambiando las exigencias mundiales de los consumidores, tenemos opciones que muy pronto van a verse cristalizadas en el estado. Por ejemplo, tenemos guayabas con una pulpa rosada, muy hermosa, muy grande. Hasta se me han trojado, ¿no? La descripción, sí, sí. Hay unas granadas de 500 gramos, algo que... Aquí ya nuestro investigador ya las tiene, con un sabor y con todo el valor agregado que esto requiere. ¿Para cultivar en qué zonas? Pues, básicamente, en las zonas en las que él ha estado trabajando, es aquí en la zona de los Zapaseos. ¿Cómo no? Un poquito acá en la zona de transición del Bajío y norte de Guanajuato. Pero tenemos bastantes colectas que nos hacen pensar que de alguna manera vamos a tener cubierto el estado. Entonces, en ese proceso estamos. Créanme que en realidad son trabajos mucho, muy interesantes y mucho, muy productivos, que en poco tiempo vamos a tener eso. Ustedes saben cómo está ahorita la cosa de los alimentos noctuosécticos, son muy funcionales. El jugo de Granada, pues, ha sido muy propagado por sus bondades en varias cosas respecto de salud humana. Granada. Voy a... A cambiar un poquito el tema, no sé si es válido. ¿O quería decir algo la maestra? Hable, maestra, hable. Solamente agregar que Guanajuato es el único estado que tiene plantaciones de granada a nivel comercial. Pero solo tenemos en Guanajuato aproximadamente 100 hectáreas. En la zona de los zapaseos. Es poco. Es poco. Y de acuerdo a la... A cómo manejamos el producto los guanajuatenses, que hasta flojera nos da pelar una granada y consumir los granitos. Que son sabrosos. Sí. Entonces, yo me atrevería a pensar, si no hacemos una difusión intensa de los beneficios nutracéuticos del consumo de la granada, corremos el riesgo de que las 100 hectáreas en 5 años se conviertan en 80. Y en 20 años se conviertan en 70. A ver, para el auditorio que nos escucha aquí en esta parte del estado de Guanajuato, ¿qué beneficios trae el jugo de granada? O la granada en sí como fruta. Lo que nos proporciona son... Tiene compuestos funcionales que ayudan a prevenir enfermedades. O sea, fortalecen el contenido de hierro en la sangre. Tiene antioxidantes que los expertos dicen retardan el envejecimiento. Todas las mujeres van a comprar, sí. Pero lo que quiero resaltar es que California producía, sembraba 2.000 hectáreas de granada en 2005. Y hubo tanto interés por los consumidores que de repente en un año o dos ya siembra 3.000 hectáreas. Y España una situación parecida. Porque hay un boom de difusión de los beneficios de consumir granada y derivados de la granada. Y en México, si no nos acercamos a fuentes de información de lo beneficioso que es consumir granada, la superficie en México en lugar de aumentar va a crecer. De 100 que dicen que son 100 hectáreas. Son 100 hectáreas. Nada que ver con California ni con España. Por supuesto que no. ¿Y por qué? Porque los consumidores no estamos dispuestos a consumir más producto de tal forma que en lugar de sembrar 100 hectáreas en Guanajuato, en un año ya hubiera 500 y en 5 años ya hubiera 1.000 por el potencial que existe en el Estado. De tal forma que en lugar de ser importadores de derivados de la granada como somos actualmente de Estados Unidos. Que vienen en cajitas. Sí, que vienen en cajitas y que vienen en juguitos con presentaciones muy bonitas. Que nos convirtiéramos en un exportador de productos de granada. Y tenemos esa capacidad entonces en Guanajuato. Condiciones climáticas, tierra. Y productores interesados. Pero como no hay consumidores, pues entonces, yo pienso que el reto que tenemos en relación con granada, así como en otras especies vegetales, es consumidores, infórmense de lo que pueden beneficiarse tan solo con consumir. Los van a ver en el canal 8 de Telecable de Apacio del Alto, que es donde dicen que hay granada y que tenemos ahí nuestro sistema de cable de esta empresa, TBR Comunicaciones. Ahí les están dando el tip. Porque si aquí no consumimos granada, o sus derivados, los procesos en otras partes del mundo, sí, podría ser un producto de exportación. Por supuesto que sí. Y maquiavéricamente comercial me está dando la idea, ¿no?